Música Así que hoy día vamos a ir a uno de los lugares más lindos que descubrí hace dos años aquí cuando vine a la primera esencia en Chamay hola amigos un perrito ahí hay muchos por acá hay muchos perritos por acá no sé por qué la bebelita, la mochila lista estamos esperando el agua y nosotros también estamos listos para ir di hola ok si 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 ok aquí estoy que les enseñó español a mis amigos de tailandia a ver 1 2 si si 40 40 40 jajaja 1 1 1 2 2 2 2 2 aquí gente relajado hace dos años que no venía a tu lado así que me ha impresionado todos los cambios que han hecho para bien la entrada la entrada? no creo que por aquí es la entrada ahi esta la entrada ah y lo llaman ahora waterpark solo tenemos 1 250 350 350 350? pero yo salía 100 pero yo salía 100 oh ah estación va a la entrada en inglés en inglés en inglés si sabe cobrar perfecto ok debe ser un lugar no siempre mejorar y ha mejorado muchísimo en puestos escaleras en puestos raneses para que puedan subir con la gente salta del del barranco hay de todo está súper preparado al costado que nos equivocamos ya habrán visto cuando queríamos entrar al otro lado estaba 350 watts y era para el parque de agua que tiene un montón de juegos inflables ese no queríamos y queríamos venir aquí está todo súper diferente la verdad vamos a ver el agua como está unas cositas no ha cambiado mucho de que llegué aquí la primera vez antes no había nada de esto era más mucho más simple ahora están cobrando el doble pero hay el doble de beneficios parece y acabo de descubrir un secreto un consejo que esta es la mejor hora para venir son las cuatro y media de la tarde el sol está tan fuerte el agua está tibia y no hay mucha gente no hay muchos turistas así que casi que tienes todo el lugar para para ti está increíble aunque no he mejorado muchísimo está increíble ha cambiado muchísimo pero está increíble ya está increíble ha cambiado mucho más no hay mucho más es algo que van a ayudar a tener que ayudar a tener que ayudar a la gente esto ahora es perfecta perfecta ¡Gracias! 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 Quiero ver si tengo aquí la llave Llave, sí